Ya sabemos que las sales de manganeso 2 o sales manganosas, como este sulfato de manganeso, pues son de un color rosa muy clarito. Bueno, vamos a ver si se pueden blanquear más añadiendoles un poco de lejía, por ejemplo. A ver si la deja más blanquita, que me gusta más, más blanquita. Vamos con la lejía. Uy, quizá es mucha. Bueno, no sé si mucha, pero en principio me parece a mí que esto no blanquea nada. Lo ha puesto negro. Uy, 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 uy. Bueno, yo creo que hay que insistir un poco a ver. Bueno, yo esto lo veo demasiado negro y no veo nada. Voy a pasarlo aquí a un vaso y voy a lavarlo con agua destilada, a ver si aquí se ve algo. No, no se va a ver nada, efectivamente. Yo creo que no hay nada que ver. Pero bueno, voy a lavar esto ya de paso con agua, a ver si mientras lavo lo que cae abajo tiene algún color o sigue siendo una suspensión negra. Bueno, me da la impresión de que esto todo va a seguir igual, pero vamos a ver. Bueno, sigo sin ver nada, pues toma más agua. A ver si diluyéndose ve algo más. Nada, nada. Sigo viendo todo igual de negro. Bueno, en cualquier caso, sí que me podéis decir lo que ha pasado aquí. Bueno, han pasado como dos o tres minutos y resulta que lo negro está posándose en el fondo, es decir, decantando. Y miro la disolución y es que no me parece absolutamente incolora. Vamos, como que lo voy a filtrar, a ver si se ve algo en el filtrado, porque así, a ojo, hay momentos en que me parece de verdosa, luego me parece violácea. Voy a filtrarlo a ver. Vamos a ver si se puede filtrar. Casi se puede decantar, ¿eh? Porque fijaros que lo negro, bueno, pero aunque sea muy fino, sí, sí que se ha podido filtrar.